¿Qué es la Secretaría de Ambiente? Por supuesto, la creación de la Secretaría de Ambiente se encamina en función de aportar los ejercicios de gestión ambiental que se den en el departamento. Es así como desde la Administración Departamental, el señor Gobernador ha liderado el proceso de banco de predios, el cual hoy se está finalizando. Por supuesto, esta gestión ambiental es clara, es fundamental en función de que la Secretaría de Ambiente, hoy una entidad que sin ser juez y parte, está liderando los procesos en función de la protección del recurso hídrico y por ende ya se cuentan con más de 1.100 hectáreas identificadas, los cuales esperamos que ahora el primer semestre de este año finalicen el feliz término. Se logre articular la compra de estos predios y por ende estamos articulando en este momento todas las compensaciones ambientales de Ruta del Sol y de las empresas mineras para proteger como sí en sí las fuentes abastecedoras de acueductos municipales, que es el primer reto que ha asumido el señor Gobernador y pues que hemos venido trabajando desde la creación de la Secretaría de Ambiente. ¿Cómo ve usted estos conversatorios donde la academia se suma no solamente a la preocupación, sino también a soluciones? Hoy celebramos estos escenarios dado que la academia juega un papel fundamental en función de que serán los futuros profesionales que trabajarán en la implementación y la formulación de estrategias tendientes a recuperar y preservar nuestros ecosistemas y por ende que se involucre la academia el día de hoy y que se siga involucrando para nosotros juega un papel fundamental y son unos actores fundamentales en los escenarios bases de toma de decisión frente a todas las estrategias de política que se articulen. ¿Qué actividad tiene la Secretaría de Salud Departamental en estos días, teniendo en cuenta que no se ha quedado quieta de que fue creada? Bueno, en esta semana seguiremos en el marco del Día Mundial de la Tierra que es el día de mañana lanzaremos nuevamente el programa de posconsumo de celulares, lanzaremos el programa de computadores en desuso continuaremos implementando ahora sí, digamos que en gran magnitud, las estrategias de ahorro de agua con los relojes de arena por lo cual pues complementaremos lo que ya se viene realizando desde hace más de 20 días e iniciaremos una campaña de protección de fuentes abastecoras a productos municipales con la Federación de Cafeteros que es otro ejercicio que estamos trabajando en estos momentos.